Bueno, soy de Tostraduque, Reciapas y me gustaría que en el futuro México fuera un poquito más en sus policías, más claridad, mejor desempeño, en cuestión de infraestructura de gobierno yo creo que sería más, más este, como le podría decir, un poquito más, este, solvente, un poquito más, este, que tenga un poquito más de, ah, se me va de la mente, pero que fuera más, más light, más, México, un México más, más tranquilo, eso es, eso sería.